Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias de este amor, piden el actor de lo que fui, pantalla de la muerte y de la canción, proyectos de un nuevo espagueti del rock, ciclope de cristal, demora ambición, vomita modelos de ficción, remontar el barrilete en esta tempestad, solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui, que no soy mówita, y que no soy Dartmouth, Gracias.